Hoy repasaremos todos los detalles del capítulo número 2 de Dragon Ball Multiverse. Y es que si el apoyo sigue así tendremos serie fija en el canal, amigos. El vídeo del capítulo 1 ha tenido una recepción muy buena y muchos se han quedado con ganas de que siga, por lo que espero que con este capítulo 2 me sigan apoyando con aún más likes, comentarios y compartiéndolo hasta en el último rincón del multiverso. Y si eres de esos despistados que ha entrado a este vídeo sin saber muy bien de qué va, te invito a que pulses en el cartelito que aparece ahora mismo en pantalla para ponerte al día con este genial Dojinsie de Dragon Ball. Un Dojinsie que recordemos que se quedó en el momento de la llegada de nuestros héroes al lugar donde se desarrollará el torneo y más concretamente con un cruce de miradas con el androide Cell que no era lo que aparentaba. Es el propio Picoro el que concluye que seguramente él consiguió derrotar a Gohan Super Saiyajin 2 en su universo y que ahora es más fuerte. Pero es Goku quien se da cuenta de que la mirada estaba dirigida a un similar pero muy diferente universo 16. No voy a entrar en detalles demasiado avanzados para no destripar la trama, pero solo diré que la principal diferencia de este universo con respecto al nuestro es que Bellito nunca se separó en su batalla contra Majin Buu. Está claro que en Super, muchos años después también es verdad, le dieron una explicación alegando que entre seres que no son Kaioshins la fusión Potara dura solo una hora, pero recordemos que cuando salió este manga la teoría más aceptada era que se deshizo por haber quitado la barrera protectora dentro del cuerpo de Majin Buu. En cualquier caso, en esa imagen vemos también a un Gohan y Picoro aparentemente idénticos y lo mismo con Goten y Trunks. Por cierto, estos últimos mencionados de nuestro universo, el 18 no lo olvidemos, salieron de la zona designada para visitar el resto de grupos. Por el camino encontraron a un Vegeta, Nappa, Goku y Raditz, de los que hablaremos luego, a un Freezer y a un Majin Buu, generándoles ganas de repetir la batalla de Gotenks contra este último, pero sobre todo, a un grupo de Saiyajins que incluso llamó la atención de nuestro Vegeta. Se trata de los Saiyajins del universo 10, que se nos presentan como esos Saiyajins bárbaros vistos en el anime original de Dragon Ball Z, y que se supone que compartían casa con los Shufurujins, aunque esa historia es de todo menos canónica. Pues bien, como descubriremos más adelante, en ese universo, Freezer fue derrotado por el Shin del universo 1, que a su vez son los organizadores del torneo, por cierto, y los cuales, es interesante también añadir, que siguen siendo 5, porque Majin Buu nunca apareció en su dimensión. A todo esto, los siempre inquietos niños Saiyajins salieron en búsqueda de sus abuelos en ese universo de Saiyajins bárbaros, en el que además hay Nameku Saiyajins entre sus filas, y por su parte, Freezer, Cole y Cooler nos presentaron una subtrama bastante interesante también. Ellos son el universo 8, una realidad donde un inesperado suceso provocó que Goku y compañía no sobrevivieran a los acontecimientos de Namek, y por lo tanto la familia de Freezer sigue reinando en su realidad, y por ende tienen entre sus planes acabar con todos los Saiyajins presentes en el torneo y dominar al resto de universos. A estas alturas espero que no haya sido demasiada información para los más desconocedores de esta trama, pero por si acaso, voy a poner de nuevo en pantalla la sinopsis de todos los universos mencionados. Ya estamos de vuelta tras este parón que me ayuda a llegar a los 8 minutos más fácilmente, y lo hacemos con una de las situaciones más divertidas del capítulo. Trunks se acerca a los Saiyajins bárbaros preguntando por el rey, pues estaba buscando a su abuelo, y quien aparece es su padre Vegeta con barba. Luego de llamarle estúpido termina viendo al rey Vegeta original bastante demacrado en el fondo, cumpliendo así su deseo de conocer a su abuelo. Por su parte lo de Goten es aún mejor, porque es Bardock quien asegura que él tuvo un hijo llamado Kakaroto, pero que murió en batalla, dándonos a entender aquello de la clase baja, y es Goten quien le pide que venga su mujer para hacerles una foto juntos. Por cierto, en esta escena hay una explicación muy larga de por qué Bardock sale joven y el rey Vegeta original muy viejo, pero básicamente es una explicación de fan rebuscada, pero con cierta lógica. El que quiera leerlo que se meta en la página web. También es interesante recalcar la escena en la que nuestro Gohan le pregunta a nuestro Goku si no quiere conocer a su padre, el del universo 10, y este dice que no le conoce, que nunca le conoció, y que por lo tanto no le interesa y no le considera su padre. Y por seguir enumerando más cosas interesantes de este denso capítulo, tenemos la conversación de Picoro con Nail del universo 10, donde se entera del asunto de los Kaioshins que he comentado antes, pero sobre todo de la historia del Namekusei Jin del universo 7. Este congénero de Picoro es un fruto de la fusión de todos los Namekusei Jin de su universo, de tal manera que fue capaz de eliminar a su Freezer, a su Cell e incluso a su Majin Buu sin problemas. Es por lo tanto un claro candidato para hacerse con la victoria y al mismo tiempo un claro ejemplo de ideas que finalmente fueron utilizadas también en Dragon Ball Super, por casualidad o no. Concretamente en el Torneo del Poder, donde también acudieron dos fusionados con muchos del universo 6 y de hecho también se ha visto en la saga actual de Moro, en el propio universo 7 canónico. Con lo que es difícil hacer apuestas es con el equipo del universo 19, cuyos integrantes provienen de un planeta llamado Helior y cuya fuerza parece estar cimentada en una tecnología muy avanzada y poderosa. Y ya para cerrar las presentaciones y la lista de integrantes, en el universo 20 solo hay un peleador y tampoco es que necesiten a más. Congelado y atrapado en un gran bloque de hielo, los Vargas traen a nada más y a nada menos que al legendario Super Saiyajin Broly. La historia detrás es que lo encontraron congelado en medio del espacio, por lo que si está vivo en la hora de su combate, participará. Y la explicación del autor para que su poder tenga sentido es que su fuerza aumenta sin parar si no le detienes de golpe. Y es por eso que en el capítulo 1 se le veía peleando contra Bellito Super Saiyajin casi mano a mano. Por cierto, el Broly de este universo destruyó todos los planetas de su realidad y luego de eso, entre comillas, murió en el vacío del espacio. Ya solo me quedaría añadir que de pasada también vemos a los androides 17 y 18 e incluso a Bojack y compañía. Faltan más universos por presentar, pero llegados a este punto es momento de que comience de una vez el torneo de Dragon Ball Multiverse. Los enfrentamientos se han decidido al azar y eso significa que dos integrantes del mismo universo pueden enfrentarse entre ellos sin ningún problema. Así pues, amigos míos, el primer combate, según el sorteo, era entre Nappa del universo 13 y el Nemekuseijin Kargot del universo 10. El ring de combate es un planetoide esférico con su propia gravedad y recordemos que para ganar el oponente debe rendirse o no poder pelear por 30 segundos. En este caso eso último fue lo que sucedió, ya que aunque Kargot es un Namekuseijin poderoso al ser de raza guerrera, el Nappa de este universo es mucho más fuerte y viejo que el que enfrentaron nuestros héroes originalmente. Y como decía hace un momento, los sorteos pueden dar lugar a enfrentamientos entre peleadores del mismo universo y eso es justo lo que sucede con Jish y Freezer del número 8. Naturalmente el pobre Lakayo de Freezer se retira sin ni siquiera pelear, dando paso a la primera pelea de Son Goku del universo 18, el nuestro. Su rival es Mahisu del universo 10, el de los Saiyajins bárbaros, y es el propio Vegeta el que se siente indignado al no considerarlo siquiera como un calentamiento para Kakaroto. Es gracioso ver cómo le hacen bullying a Goku por ser un renegado sin cola y es interesante la forma en la que elimina a su peleador. Decide que tiene que usar solo un poco de su poder al tratarse de un Saiyajin y la forma de eliminarlo es con el ya clásico ataque de presión de aire desde la distancia. Un ataque que por cierto ha sido utilizado en la actual saga de Moro contra el villano. Semejante poder genera un dominó de abandonos entre los Namekuseijins del universo 10, aunque se supone que los Saiyajins continúan por aquello del orgullo de su especie. Y es aquí cuando llegamos al que posiblemente sea el grupo de guerreros Saiyajins más interesantes presentados hasta el momento, pues nos narran una historia que se supone podía haber sucedido en nuestro universo. El Kakaroto del universo 13 nunca se hizo bueno y por ende erradicó a la raza humana y a Kamisama de la tierra. Después se unió a Radich, Nappa y Vegeta y juntos lograron derrotar a Freezer en Namek, además de descubrir en el proceso el Super Saiyajin. Por lo tanto son rivales igualmente a tener en cuenta para el futuro. Y poco más que contar de este capítulo amigos, las últimas páginas dieron tiempo para otra escena cómica con Gohan y Goten diciéndole a Kakaroto del universo 13 que ellos son sus hijos y a partir de ahora empezará lo realmente bueno. Por mi parte le doy un notable a este capítulo repleto de presentaciones y escenas cómicas en la que los autores trataron con bastante acierto de combinar información seria con humor clásico de Dragon Ball. Las primeras batallas no son ni de calentamiento por supuesto, pero eso significa que esto solo puede ir a mejor. Y para que continúe con esta serie de vídeos necesito una vez más de su generoso apoyo en forma de like, de comentario, de suscripción y de compartir, de manera que yo capte el mensaje de que merece la pena las horas que empleo en analizar y editar cada capítulo. Hasta el próximo vídeo amigos. ¡Agradáis a Monaca!